La primera información que tengo en el día de hoy se trata de la actriz mexicana Laura Flores, quien a sus 57 años demuestra sus cuadritos a través de las redes sociales. Miren ustedes. Ya deja mis cuadritos por la paz, te pasas criticando nada más, solo haz abdominales y no trajes. Por otra parte, Francisca Lechapel hace una fotografía a través de sus redes sociales donde dice que hagan sus apuestas según sus expectativas. ¿Tin niño o tin niña? ¿Qué creen ustedes que será? Continuando con las informaciones, la diputada Betty Jerónimo anunció que ella y su familia están afectadas por el COVID-19, por lo que se encuentran en aislamiento, así lo hizo saber a través de sus redes sociales. En otro tenor, así posan madre e hija, pues la hija de Madonna ha apostado por no rasurarse las axilas. Miren. Por otro lado, otros que pasaron un fin de semana muy bien, se trata de Mozart La Para y su pareja Dalisa Alegría, así lo hicieron traver a través de sus redes sociales con este video. Miren ustedes. En otra información, Ricardo Arjona presentó su primer concierto en la plataforma streaming, titulado Hecho a la Antigua. El artista guatemalteco realizó el concierto desde las ruinas de la antigua Guatemala. El lugar estuvo iluminado por más de 5.000 velas y sin luz artificial. En otro contexto, Nati Natasha publicó esta fotografía con el siguiente mensaje a través de sus redes sociales. Dos padres con ansiedad. Por ahí viene la baby, aún negociando el nombre. ¿Me ayudan a escoger qué nombre ustedes creen que le pondrán Nati Natasha y Pina Records a su criatura?